La convocatoria partidista, la verdad que el presidente lamentablemente ha perdido un noco. Graciela, te agradecemos muchísimo por este contacto. Tenemos una información urgente. Habla Sergio Massa ahora. Anuncios vinculados al campo. Es importante dejar cerrado el trabajo de la semana pasada que veníamos haciendo con todos los sectores de la cadena de valor agroindustrial. Trabajamos a lo largo de 15 días. Tuvimos momentos en los que sin duda aparecían discusiones y tensiones, pero siempre desde la buena fe de buscar un mecanismo de solución para un tema central para la Argentina. En primer lugar, me gustaría contextualizar la medida, entendiendo que a lo largo del mes de julio y del mes de agosto, para la Argentina había una decisión que era una decisión clave respecto del contexto internacional. La suba de los precios de la energía, producto de la guerra, nos ponían ante la disyuntiva de si planteábamos restricciones en materia energética o si hacíamos un esfuerzo fiscal y de reservas para sostener los niveles de producción y de empleo en la Argentina. Hoy charlábamos con el presidente a la tarde cuando ultimábamos los detalles de esta medida y veíamos los números de agosto que en materia de consumo eléctrico y de gas tienen el récord de la historia argentina. Y claramente eso lo que muestra es que era importante y fue importante, de alguna manera resignando desde los fiscales y desde las reservas, sostener los niveles de producción y de empleo que la Argentina viene sosteniendo a lo largo de los últimos meses. Pero también necesitábamos tomar medidas que disiparan incertidumbre desde el punto de vista de la acumulación de reservas y no solamente eso, necesitábamos de alguna manera generar mecanismos o instrumentos que aceleraran el proceso de liquidación de divisas, pero en el marco de un programa que mantuviera el principio o los principios ordenadores que a partir de agosto tomamos como ordenadores de la política económica del gobierno. La idea del orden fiscal, del superávit comercial, de la acumulación de reservas y del desarrollo con inclusión como valores centrales para la economía argentina. Y en ese sentido claramente esta medida que vamos a anunciar promueve las exportaciones, mejora en términos de precio relativo y en términos de precio absoluto la realidad de nuestros productores argentinos y nos permite diseñar un mecanismo de fortalecimiento de reserva. Para nosotros el sector agroindustrial es clave. Es clave porque es uno de los motores o turbinas más importantes de la economía argentina. Es clave porque la discusión de la agenda global de alguna manera pone al tema de la seguridad alimentaria como un tema central en la agenda internacional. Es clave porque Argentina es uno de los grandes jugadores de producción de proteínas a nivel global junto con Brasil y con Estados Unidos. Y por eso tener un vínculo de trabajo, un vínculo de sincronismo y de sinergia con el sector agroindustrial para nosotros es muy importante. Sabemos además la importancia que tiene más allá de esta medida el tratamiento por parte del Parlamento de la Ley de Agroindustria y obviamente aspiramos a que este mismo mes de septiembre mientras trabajamos con los productores y los exportadores en esta medida, de alguna manera tengamos el tratamiento en el Parlamento de esa Ley de Agroindustria que nos da además perspectiva de largo plazo para seguir creciendo como jugadores mundiales de la producción y la venta de proteínas y además para seguir participando en la agenda global de seguridad alimentaria. Quiero decirles que este programa es de adhesión voluntaria, no es obligatorio, se inicia desde mañana, 5 de septiembre, termina el 30 de septiembre. El objetivo es poner incentivos sobre la mesa a partir de un esfuerzo que hace el Estado Nacional y de un reconocimiento de precio para el productor de manera simple y de manera sencilla para que no se pierda en tener que calcular si un certificado se evalúa de una manera o de otra, sino de manera muy sencilla para los productores y también de manera transparente para los productores un mecanismo de liquidación que de alguna manera les permita con simpleza, con transparencia, poder acceder a un mejor precio para su producción. Y en ese sentido además contarle a los productores que el decreto de necesidad de urgencia que va a salir publicado en las próximas horas, prevé que aquellos productores argentinos que adhieran en más del 85% de su tenencia a este programa van a tener la oportunidad en los próximos meses de seguir participando o de seguir trabajando junto a nosotros en programas de beneficios a los efectos de consolidar ese proceso de crecimiento que pretendemos para el sector agroindustrial. Quiero contarles que la presencia de las empresas agroexportadoras precisamente tiene que ver con un acuerdo que hemos establecido por el cual se prevén 5.000 millones de dólares garantizados de liquidación para el mes de septiembre, 1.000 millones de dólares garantizados para las primeras 72 horas y de alguna manera la oportunidad o la posibilidad de que en ese trabajo conjunto entre el Estado y el sector agroexportador junto con los mercados de cada una de las regiones podamos avanzar con un precio pizarra claro. El productor va a encontrar en el precio de pizarra que su tonelada de soja va a estar arriba de los 70.000 pesos porque el desafío es de alguna manera reconocer precio y aumentar los niveles de exportaciones. Esta medida pretende generar un régimen de promoción de exportaciones, pretende como les decía antes fortalecer las reservas y pretende además que sea de manera transparente. El productor va a seguir teniendo su cuenta chacarero, la que se llama Link a disposición, el productor además va a cobrar el valor pizarra y los exportadores o los acopiadores que acá nos acompañan de alguna manera van a liquidar el valor de pizarra al productor sin que el productor tenga que andar haciendo ninguna cuenta, simplemente cobra el valor de pizarra, lo recibe en su cuenta y después tiene la oportunidad de pagar aquellas cuestiones que tienen que ver con las próximas semanas de campaña, con la siembra y también tiene la oportunidad de guardar aquello que quiere guardar en esas cuentas que se conocen como chacarero o Dollar Link. Y para el Estado es muy importante porque además permite el fortalecimiento de reservas que es central para superar las dificultades o el estrés que de alguna manera viene sufriendo o sintiendo la economía argentina. Sentimos además que es importante que cada productor sepa, que cada exportador sepa y que los argentinos sepan que esto tiene por un lado el beneficio de tener una rueda individual que es por los días de septiembre, del 5 al 30 de septiembre, que abre el Banco Central que es un mecanismo de liquidación de dólar a 200 para el chacarero, para el exportador y obviamente para el pago del Banco Central, que va a regir solo del 5 al 30 de septiembre un poco en la idea de entender que es un esfuerzo que hacemos en conjunto y no una nueva regla y de alguna manera lo que pretendemos es que en ese marco hubo en esos días tengamos la oportunidad de trabajar junto a los distintos actores de la cadena de valor a los efectos de tener los mejores resultados posibles. Obviamente hay un mínimo garantizado, aspiramos a que todo aquel productor que sienta que está frente a la oportunidad de que se le reconozca un mejor valor, venda por lo que representa además a los efectos de su posibilidad futura por ese 85% de piso para próximos programas de beneficios que encargará la Secretaría de Agricultura. Esto tiene además un resultado fiscal y en ese resultado dos cosas importantes para tener en cuenta. El adicional o el incremento por mayor valor de exportaciones que va a recibir el fisco va a tener dos objetivos muy claros, uno enfocado en las economías regionales y en los pequeños productores, que básicamente son los que muchas veces se sienten afuera de estas medidas. La Secretaría de Agricultura va a ser, digamos, de alguna manera responsable de un fondo que tiene por objetivo empezar a mirar cadenas de valor de arroz, de tabaco, de hierba y de las distintas economías regionales, no me quiero poner a nombrarlas todas, pero hay situaciones en la lana, hay situaciones a lo largo y a lo ancho del país que vamos a encarar a partir de estos recursos que genera esta mayor recaudación producto de la liquidación de exportaciones. Y por otro lado, un programa que administrará la ANSES, que está orientado a financiar a todos aquellos sectores vulnerables que de alguna manera sienten que los programas sociales no los alcanzan. Así que en ese sentido, obviamente siempre cumpliendo el principio de orden fiscal y siempre cumpliendo con la idea de que los programas van a ser de alguna manera parte del cumplimiento de metas que nos hemos fijado como gobierno. A partir de mañana, en realidad ya desde ahora, están operativos, si entran a la página de AFIP, los productores, los exportadores, los acopiadores ya se van a encontrar con el sistema de procedimiento de liquidación nuevo, así que ya lo tienen disponible en la página de AFIP. Lo mismo respecto de las medidas del Banco Central y además convencidos de que este programa lo que pretende es de alguna manera consolidar la idea de que para el gobierno el sector agroindustrial es un sector clave que tiene tal vez desde el punto de vista del crecimiento del producto, pero además desde el lugar de la exportación, un papel fundamental para garantizar el crecimiento y la acumulación de reservas de la Argentina que estabiliza el funcionamiento de nuestra economía. Queremos en ese sentido construir y contribuir a que este primer puntapié que estamos dando nos sirva para construir sinergia, para construir valor y además para consolidar un trabajo no solamente de corto plazo, sino de mediano y largo plazo con un sector que es clave para un mundo en el que la discusión de proteínas, de energía, de conocimiento y de minerales raros, tal vez va a ser la agenda de los próximos 5 años. Así que con esta idea simple, dólar a 200 del 5 al 30 de septiembre en un mercado alternativo que habilita sólo para estas operaciones del complejo Soja, el Banco Central, con un mecanismo de ahorro a través de las cuentas dólar chacarero o dólar link o cuenta chacarero como la llaman los bancos, el Banco Nación, el Banco Provincia y obviamente además con la posibilidad de que esto permita que nuestros productores sientan que el gobierno los acompaña, entiende sus problemas pero que además necesita de ellos para seguir consolidando la recuperación y estabilización de la economía argentina. Dicho esto, quedo a disposición para las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días, Santiago Espaltro del Cronista. Tengo dos consultas. La primera es, ¿por qué solamente para el complejo Soja y no para maíz y trigo? Y la segunda es, ¿cuál es el esfuerzo que hace el Estado y cuánto van a recaudar en retenciones? A ver, desde el punto de vista de por qué el complejo Soja y cuando digo complejo Soja no es solamente el poroto, es el poroto, es el aceite, es el pellet, digo, es la harina, es, digamos, el complejo Soja en el biodiesel. Entendámoslo claramente, el 93,8% de ese complejo no influye en nuestra cadena de valor local, es todo exportación. Y obviamente, uno de los grandes desafíos cuando hablamos de desarrollo con inclusión es cuidar también la mesa de los argentinos, a diferencia de otros productos... Bueno, así lo escuchaban, el Ministro de Economía, Sergio Massa, dando anuncios vinculados al campo. La novedad, el dólar a 200 para la soja y tonelada a 70.000 pesos. Y le damos la bienvenida a Luis Majulé, que tiene...